Los programas de farándula son uno de los contenidos más impopulares en Chile y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque está sujeto a los nefastos intereses de la ultraderecha o a los caprichos de los dueños de los canales para vender morbo y tongos mentirosos. En Francia, país en donde se sabe muy bien el valor de la televisión de calidad, los contenidos sensacionalistas son limitados a 3 horas semanales. No se debe seguir postergando el sueño del regreso de la televisión de calidad. Su retorno es posible y depende de nosotros hacerlo realidad. La tele según cada maño. Por una televisión mejor. La tele según cada maño.